¿Qué es el gobierno del Estado? Le han pedido incansablemente desde hace casi dos años, cuando estaba Fernando Catellano y a este otro presidente también se le ha solicitado el cambio del techado alrededor del mercado y no se ha visto absolutamente nada. Comenzaron a poner unas láminas ya usadas y con los mismos soportes que tienen de fierro, las estructuras de fierro ya viejas. Creo que no se vale porque tenemos el recurso suficiente de los baños, el recurso del estacionamiento. Así como todos los mercados, igual está. Esa es la realidad. ¿Qué se va a hacer con estos reclamos? ¿Qué se organiza o qué se prevé? Bueno, ahorita estamos llamando a que el presidente municipal tome carta en el asunto que le estamos solicitando a la voz de ya. Posteriormente ya tendremos una reunión en estos días, todos los mercados para llegar a un acuerdo. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué se van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para que a ver si así se nos escuche. De no ser escuchar sus demandas y llegar a un arreglo armonioso por parte del presidente municipal, ¿a dónde pueden llegar los locatarios de Tuxla Gutiérrez? ¿Qué medidas tomarán? Los locatarios están muy molestos. En el mercado pues nos dicen que ya hemos sido engañados infinidades de eso. Y no se vale que nos siga engañando, nos siga tomando el pelo. Y yo creo que por ahí, la última vez, estaban presionando, o estábamos en eso, todavía veremos, si se tomaban las calles. En una forma de presión, para ver si así, sí nos escuchaba el presidente municipal. Ahí todos los mercados estamos unidos para cualquier otra acción que se vaya a tomar en diferentes mercados. ¿Qué opinas sobre los operativos que han habido últimamente? En estos días recientes. Yo pienso que ahí le han dejado muchas largas y por eso se ha vuelto otra vez a incrementar el ambulantaje. Se necesita que esté constante. Lo han dejado de hacer, por eso se sigue haciendo lo mismo. Y por eso es el problema. Y si lo siguen dejando, se va a hacer otra vez el mismo desastre que se ha hecho anteriormente. Por eso es posible. Lo que está haciendo el señor Molano con eso del ambulantaje, que hoy lo hizo, es correcto. Pero yo pienso que se necesita más. Se necesita que estén más permanentes los fiscales y que cumplan con su obligación. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Bueno, pues. Sí, gracias. Estas fueron las palabras de los representantes. Gracias. 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 Gracias.